En Paseo Tech, en directo, completamente en vivo. Traes un sobre, ábrelo y dime qué tienes que hacer, Meme Saenz. Adrián, ¿cómo estás, hermano? Ya estamos aquí en una de las plazas más famosas de la ciudad de Monterrey, donde encuentras gente muy buen pedo. Y vamos a tener que hacer el reto que viene aquí adentro. Vamos a destaparlo. A ver, vamos a abrir el reto. Abre el pinche sobre primero. A ver, vamos a abrirlo, vamos a abrirlo. Hermano, ven acá, ven acá, Lalo. Eh, estamos en directo para ver Marcelo presenta. Necesitamos que nos ayudes con un reto que está aquí adentro del sobre. El otro corrió, pelado. Patas pa' que son. Vamos a ver, vamos a ver. Meme Ernestina, hoy estrenamos una nueva sección. Queremos que les vaya muy bien. Es por eso que tienen dos minutos para encontrar a 15 personas que les den la pata y la suerte. De no cumplir pagarán castigo. Solo necesitamos que nos pateen las nalgas, hermano. Dos minutos. Venga, ahí vamos todos, vámonos. Hermano, por favor, ayúdanos. Ya lo pateó, ya lo pateó, va uno. Una patada en el culo, no más dores. Machín, 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 machín. Dos, van dos, van dos, van dos, van dos, van dos. Métete al antro, métete al antro, hermano. Venga, venga, venga. Claro, métete al antro. Otro para allá. ¿Cuántas van? Seis. Van tres, van tres. ¿Metemos o qué? Vamos adentro, vámonos adentro. Ahí está el reloj, ahí está el reloj. Papá, ¿cómo estás? Avíbanos con un reto, estamos en viva. ¡Órale! ¡Órale! No te pongas a platicar. Ahí está, ahora. ¿Cuántos llevamos? Cuatro, cuatro, cuatro. Vente, vente. Pateanos las nalgas nomás. Pateame, pateame, pateame. ¡Ah, no quiso! ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Necesito que me patees el culo nada más. Una patada, una patada. Una patada, una patada. Patealo, sí. Ahora. Bien, cinco, cinco. Hermano, pateame las nalgas. Pateame, pateame, compadre. ¡Patealo! 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 ¡Pateame, pateame, pateame! ¡Machil, machil! ¡Compadre, machil, machil! ¡Pégale! ¡Pateame, pateame, corto, por favor! ¡Eh, dame una patada, por favor, en el culo! ¡Manoso! ¡Machil, machil! ¡Manoso! ¡Manoso! ¿Quién lo metió? ¡Adale, dale, por favor! ¡Eh, ten en vivo! Necesitamos cumplir el reto, si no nos dan un castigo. ¡Machil, machil! ¡Eh, ven pa'cá, ven pa'cá! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, vámonos! ¡Eh, ahí con los sugar! ¡Con los sugar! ¡Compadre! ¡Dame un patín, dame un patín, machil en el culo! ¡Te quedan cuatro! ¡Te faltan cuatro! ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¡Te faltan tres! ¡Ah, me llaman patear! ¡Eh, me puedes patear! ¡Haga rumpazo! ¡Gol de los tigres! ¡Cuántas van, Harry! ¡Cuántas van! ¡Cuántas van! ¿Cuántas van, Harry? ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¡Amiga, amiga! ¡Tres! ¡Te quedan tres y 14 segundos! ¡Pateame la nalga nomás! ¡Pateame la nalga, Harry! ¡Machil, machil! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Uno! ¡Cuatro! ¡Ah, copa! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó, Memé! ¡Cuántas fueron! ¡Cuántas fueron! ¡Vámonos! ¡Le faltaron dos! ¡Le faltaron dos! ¡Chido, compadre! ¡Gracias! ¡Caemos al estudio! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Otan! ¡Eh, yo quiero perder! ¡No estés poniendo gorro! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Devuelvanse a cumplir! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Vámonos! ¡Este es Margarito! ¡Está con otra! ¡Este es Margarito! ¡Margarito! ¡Eh, devuelvanse a que paga el castigo! ¡Vámonos! ¡Ernestina! ¡Se quedaron a dos patadas! ¡Y la gente lo vio también! ¡No puede ser! ¡Dos patadas! ¡Les faltaron para cumplir las 15! ¡Hubo dos! ¡No, nos quedamos a dos patadas! ¡Eh, neta, vayan con el mesero y la morra! ¡Vamos a seguir intentándolo! ¡Fue culpa de ellos! ¡Dos, un mesero y una morra les negaron la patada! ¿Por qué vas a negar una patada? ¡Jefe, pateame las nalgas! ¡Sobres de corto! ¡Vámonos! ¡Pateame las nalgas, compadre! ¡Actor, jefe! ¡No, nada, nada, nada! ¡Nada, nada! ¡Eh, compadre, pateame! ¡Se había acabado ya el tiempo! ¡Devuélvanse! ¡Eh, guardia! ¡Jefe, guardia! ¡Guardia! ¡Un patín, un patín, un patín! ¡No más, de corto! ¡Sí, machín, machín! ¡No! ¡Para adentro! ¡Ya, se había acabado el tiempo! Vamos a ver qué dice la gente si los quiere rescatar, pero la producción me informa que no. ¿Quién falta? ¿Quién falta? Ya había terminado el reloj. ¿A dónde están? ¡Van el boliche! ¡Nomás vengo a una cosa, compadre! ¡Háganla, venciéndole! ¡Eh, tenemos mención de balerama! ¡Háganla, venciéndole ustedes! ¡Ah, machín! ¡Dile a Harry! ¡Dile a Harry! ¡Háganla, venciéndole! ¡Eh, espérate! ¡Esto sí se dejaron caer! ¡Eh! ¡Eh, compadre, machín! ¡Haz la mención! ¡Tenemos mención! ¡Eh, un saludo para Trixi! ¡Eh, un saludo para Trixi, mi compadre! ¡Tome el patín! ¡Patín! ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¡Patín, compadre! ¡Santi! ¡No te ven, Trixi! ¡No te ven! ¿Cuántas van? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vete, restira! ¡No! ¡Eh, bien resbalosa esta morra! ¡Vete pa' acá! ¡Necesitamos cumplir el rato todavía! ¡Avienta la bola! ¡Llévate la bola! ¡Sobres, compadre, en corto! ¡Tú no me patea, hombre! ¡Sobres, sobres, sobres! ¡El que se... ¡Oye, está solo, eh! ¡Hay que hacer la mención! ¡Oh, compadre, eso es todo bien! ¡Perdón, plato! ¡No, pues ya! ¡Ah, la tele en vivo! ¡Eh, compadre! ¡Eh, te traían ganas, eh, carnal! ¡Eh, ya no estoy haciendo por gusto esto! ¡Ya no más! ¡No, ya! ¡Ya habían perdido, ya habían perdido! ¡Vénganse para acá! ¡No le quieran sacar ni llegar cuando acabe esto! ¡Vénganse para acá! ¡Ah, ni me escuchan estos magres! ¡En serio! ¡Eh! ¡Ya están... ¡Ya están eliminados! ¡Seguro! ¡Te voy a asobar! ¡Perdieron, perdieron oficialmente! ¡Y te voy a asobar! ¡Mira, mira! ¡Vueltate! ¡Sana, sana, colita de rana! ¡Si no sanas hoy, sanarás mañana! ¿Entonces qué? ¿Se logró o no se logró? No se logró, no se logró, no se logró y caemos. ¡Ya devuélvanlos al estudio para que paguen el castigo! ¿Puedo adelantar el castigo? ¿Puedo adelantar el castigo? Me informa la producción que el castigo es nieve con atún. Tendrán que comer ambos nieve con atún desagradable, con todo y el juguito del atún. Nieve con atún tendrán que deglutirse, Meme Sainz y Ernestina. Esto lo estaremos haciendo completamente en vivo cada semana. Si usted tiene sugerencias de a dónde puede ir el memazo, qué tipo de retos podemos cumplir o no cumplir para ver el castigo, háganoslos llegar con el hashtag Adrián Marcelo. Oiga, señor Adrián. Dígame. Es que usted no vio lo que yo vi, pero la señorita Trixi, como si nunca hubiera salido en televisión, como si estuviera en su pinche rancho. Se paró toda. Perdón, Trixi, te adoro, me caes muy bien, tienes voz de guapa, pero no mames, se vio bien güey. Se paró y... ¡Ay, yo lo conozco! ¡Yo lo... ¡Santi soy yo! ¡No mames, no te ve! Hasta un ciego se da cuenta, señor. Y si ahí andaba en el boliche. Pero vieron eso, vieron eso, la señorita es profesional, la señorita trabaja en el emocionado. Todos estamos felices de nuestra ciudad y va llegando con nosotros. Bienvenido Adrián Marcelo presenta. César, ¿cómo viste el reto? No lo cumplieron, ¿verdad? Mira, yo creo que les faltó un poquito más de poder de convencimiento. De ser muy claros, a ver, rápido, pum, pum. Hubo gente que les negó una patada, una patadita, un chiste, antes de irnos una pausa, un chiste corto que tenga. ¿Un chiste corto? ¿Cómo no? Con mucho gusto. ¿Tú sabes por qué los sordos, ustedes saben por qué los sordos se masculinan?